No estoy por el diablo, tampoco busco a Dios El trastorno insano es incrível, agnostic, 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 agnostic. Pesos mueres, you don't want it to be so much, Pesos mueres, Pesos mueres, Pesos mueres, Pesos mueres. Pero pesiando, buscando dar miedo, y te obligaron para que vos, te brindas fácil y te sientas menos, no pueden con la competición. Pesos mueres, Pesos mueres, Pesos mueres. Me lo apreciando, buscando dar miedo Y te ubicaron para que vos Te brindas fácil y te sientas menos No pueden con la competición Uno, mil, dos, mil, chichas, dos ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!